¿Alguna vez han pensado en el purgatorio? Probablemente mucho menos de lo que deberíamos. Nos encontramos ante una realidad tan profunda y misteriosa que merece toda nuestra atención. Imaginen un lugar donde los seres queridos esperan purificar sus almas antes de unirse plenamente a la gloria celestial. ¿Pero creemos realmente en el purgatorio? Es hora de explorar esta dimensión espiritual con seriedad y curiosidad. Hoy los invito a embarcarse en un viaje único a través del Tratado del Purgatorio de Santa Catalina de Génova. Este texto nos ofrece una visión poderosa y conmovedora de este estado intermedio, desafiando nuestras percepciones y despertando nuestra comprensión. A través de sus escritos descubriremos verdades profundas sobre el propósito y la naturaleza del purgatorio. Pero no nos detendremos ahí. También nos sumergiremos en las enseñanzas de San Juan de la Cruz, explorando cómo su visión se alinea y difiere con la de Santa Catalina. Este contraste nos permitirá obtener una comprensión más completa y matizada de esta realidad espiritual. Y como broche final, recurriremos al Catecismo de la Iglesia Católica para esclarecer nuestra fe sobre el purgatorio. A través de estos tres capítulos, nos sumergiremos en un viaje de conocimiento, reflexión y revelación. ¿Están listos para descubrir los secretos del purgatorio y profundizar en su significado? Entonces, acompáñenos en esta emocionante travesía. Santa Catalina de Génova nació en 1447 en una distinguida familia de Génova, los Fieschi, conocidos por haber dado dos papas y varios cardenales y obispos. Sus padres, Giacomo y Francesca di Negro, la llamaban Caterineta en casa. Desde temprana edad, mostró una profunda religiosidad, especialmente en su devoción a la pasión de Cristo. A los 13 años, Catalina expresó su deseo de ingresar al monasterio de Santa María de las Gracias en Génova, donde ya estaba su hermana Limbanía. Sin embargo, debido a su corta edad, no fue aceptada. Más tarde, los conflictos políticos entre los Fieschi, partidarios de los huelfos, y los Adorno, partidarios de los jibelinos, llevaron a Catalina a casarse a los 16 años con Giuliano Adorno, un hombre que se entregaba a placeres sin moderación. Los primeros años de matrimonio fueron difíciles para Catalina, pero a los 21 años, influenciada por la presión familiar, o quizás por intentar ganarse el favor de su esposo, se dejó llevar por la frivolidad de esa vida licenciosa. Catalina misma reflexiona sobre este periodo de su vida. Para encontrar consuelo en medio de su difícil situación, se sumergió completamente en los placeres mundanos. Con el tiempo, se vio envuelta en una espiral de pecados y desagradecimientos, hasta el punto en que se sintió atrapada, sin esperanza de poder escapar de su estado. Llegó incluso al extremo de no sólo disfrutar del pecado, sino de sentirse orgullosa de él. Su deleite, amor, afecto y alegría, estaban exclusivamente dirigidos hacia las cosas terrenales, mientras que las cosas espirituales le resultaban amargas y desagradables. Había cambiado su aprecio por el cielo, por un apego excesivo a las cosas de la tierra. El 20 de marzo de 1473, después de 10 años de matrimonio y con 26 años de edad, Catalina experimentó una transformación radical en su corazón por la gracia de Dios. Durante una visita a su hermana Limbanía en el monasterio, Catalina compartió sus penas y preocupaciones. Limbanía le sugirió que se confesara con el capellán de la comunidad, aunque Catalina lo hizo a regañadientes. Cuando Catalina se arrodilló para confesar sus pecados, experimentó una intensa revelación del amor divino que la conmovió profundamente, mostrándole la gravedad de sus pecados. La experiencia fue tan abrumadora que tuvo que ser llevada a casa antes de terminar la confesión. Entre lágrimas, Catalina exclamó, Oh amor, no más pecados. Durante cuatro años, Catalina experimentó una intensa purificación, dedicándose a penitencias severas y largas sesiones de oración para expiar sus pecados. Sin embargo, incluso en medio de estas prácticas austeras, el Señor la consolaba, especialmente durante la oración. En una ocasión, mientras rezaba, se sintió irresistiblemente atraída hacia el pecho de su amado Señor, donde experimentó una visión de un amor profundo, que la consumía en éxtasis frecuentes. Luego, fue llevada al lado del Crucificado, donde le fue revelado el sagrado corazón de Jesús, radiante como una llama ardiente. Finalmente, Catalina fue llevada hacia la dulce y suave boca de su Señor, donde recibió un beso que la sumergió por completo en la divinidad, sintiéndose completamente absorbida por la presencia de Cristo, en ese estado, perdida en sí misma, tanto interna como externamente, exclamó, Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Desde los años 1477 hasta 1499, entre los 35 y 52 años de edad de Catalina, avanzó significativamente en su camino hacia la iluminación espiritual. Aunque en esa época, la comunión diaria era poco común, para ella, era una fuente de fuerza y alegría. Durante 23 años, llevó a cabo un ayuno absoluto, salvo por un poco de agua con sal durante el adviento y la cuaresma, manteniendo una vitalidad notable a pesar de ello. Pasaba largas horas en oración extática, y el ardor interior de su amor por el Señor, según muchos testigos, se manifestaba de manera notable en su cuerpo, como si viviera inmersa en un fuego sagrado. Fue durante estos años, cuando Catalina tuvo profundas experiencias, relacionadas con el estado de las almas en el purgatorio. El profundo amor por Dios que ardía en Catalina, la impulsó a realizar actos heroicos, al servicio de los pobres, especialmente de los enfermos. Su ejemplo, inspiró a muchos otros, a encenderse en la misma llama de amor divino. Personas como el notario Héctor Ebernaza, quien fundó en Génova, la compañía del divino amor en 1497. Tomasina Fieschi, Catanio Maroboto, quien sería su confesor. Incluso su esposo, Giuliano Adorno, aceptó vivir en castidad con ella, y se convirtió en terciario franciscano, colaborando con Catalina en el cuidado de los enfermos, hasta su fallecimiento en 1497. El amor y la dedicación de Catalina, inspiraron a aquellos a su alrededor, a seguir su ejemplo de servicio desinteresado, y entrega a los necesitados. En el hospital de Pamatone, Catalina se dedicaba por completo, al cuidado de los enfermos, desempeñando las tareas más humildes, y sacrificadas. Con su dulzura, logra calmar la rebeldía, y la amargura de aquellos, que sufren más desgracias. Durante varios años, Catalina ejerce como directora de este hospital, desde 1490 hasta 1496, liderando con compasión y entrega, su labor de asistencia a los necesitados. A partir de 1499, mientras Catalina se encontraba en la etapa más avanzada de su unión con Dios, experimentó un aumento en los fenómenos místicos, así como dolores intensos, que parecían tener un origen sobrenatural. A pesar de estas pruebas, murió el 15 de septiembre de 1510, a los 63 años de edad, completamente consumada en el amor divino. Sorprendentemente, su cuerpo se mantuvo incorrupto desde entonces. En 1737, Clemente XII, la canonizó como santa, reconociendo su santidad y devoción. Además, en 1944, Pío XII, la designó como patrona secundaria de los hospitales de Italia, honrando su dedicación al cuidado de los enfermos, y su ejemplo de servicio desinteresado. Parece que Santa Catalina no redactó personalmente ninguna de las obras que se le atribuyen, sino que éstas fueron recopiladas por amigos y seguidores suyos. Se cree que el Códice, datado entre los años 1520 y 1525, contiene los primeros escritos del Opus Cateriniano, posiblemente escritos o recopilados por Ettore Bernazza. En 1551, en Génova, se publicó el Libro de la Vida Admirable y Doctrina de la Beata Catalina de Génova, en el cual se contiene una útil y católica demostración y explicación del purgatorio, basado en el Códice y ampliando datos y recuerdos. Esta obra parece combinar tres escritos diferentes, vida y doctrina, posiblemente redactado por Catanio Maraboto, que recoge información autobiográfica y enseñanzas de Catalina, diálogo entre alma, cuerpo, amor propio, espíritu, humanidad y Dios, y el tratado del purgatorio. En la presentación de esta edición principal de la obra cateriniana, se menciona que fue recopilada por devotos religiosos, específicamente su confesor y un hijo espiritual. En 1743, un devoto de la santa publicó una nueva edición en Pádua, donde se revisó y actualizó el texto. El tratado del purgatorio, describe la visión de Catalina, como una criatura celestial, cambiada en todo, perdida en Dios, pero también como un corazón consumido por el fuego del amor divino, en un cuerpo martirizado. Esta descripción final, ilustra la experiencia única de Catalina, que experimentó tanto el cielo como el purgatorio, de manera muy personal. La enseñanza de Santa Catalina sobre el purgatorio, surge de una experiencia mística profundamente personal. Dios le permitió experimentar y comprender, las penas de las almas en el purgatorio, con una claridad extraordinaria. Culpa y pena. Antes de sumergirnos en el tratado del purgatorio, es importante destacar que Santa Catalina, da por entendidos los conceptos de culpa y pena, sin profundizar en su explicación. Por lo tanto, me tomará la libertad de ofrecer, una breve explicación aquí, que luego veremos también respaldada por el catecismo de la iglesia. En cada pecado, hay una culpa que conlleva dos tipos de penas para el pecador. Primero, está la pena ontológica, que es una consecuencia dejada por el pecado, como una marca negativa en el alma y el cuerpo del pecador. Segundo, está la pena jurídica, que es la que nos hace merecedores de un castigo por justicia. Cuando pecamos, adquirimos múltiples culpas, y atraemos sobre nosotros diversas penas ontológicas. Además, nos hacemos merecedores de penas jurídicas, es decir, castigos que pueden ser impuestos por Dios, el confesor, el prójimo, o nosotros mismos, a través de la mortificación penitencial. El bautismo elimina toda culpa y castigo jurídica del individuo, pero no necesariamente todas las consecuencias negativas que quedan impresas en su ser, como lo demuestra el caso de una persona bautizada, que sigue sufriendo las secuelas físicas de sus anteriores comportamientos, como un problema hepático o venerio en un alcohólico lujurioso. La penitencia, ya sea en forma de disciplina espiritual, o mediante el sacramento de la confesión, borra la culpa del cristiano, pero no siempre elimina por completo las penas, ya sean ontológicas o jurídicas. Por esta razón, el ministro impone al penitente un castigo, un tipo de castigo jurídico, procurando que este castigo tenga también un propósito terapéutico, es decir, que ayude a sanar las huellas negativas, dejadas en la persona por los pecados cometidos. En este sentido, el alma que se encuentra en el purgatorio, ya ha sido liberada de sus culpas, pero si no realizó suficiente penitencia en la tierra, debe experimentar la pena del purgatorio, que tiene como objetivo purificar completamente su ser, de cualquier residuo o mancha del pecado, preparándola así para una unión perfecta, y bienaventurada con Dios. Imagina a un amante profundamente enamorado que, aunque ansía unirse plenamente con su amada, se ve a sí mismo lleno de miseria, tanto en el alma como en el cuerpo. Por lo tanto, se niega a consumir su unión conyugal, hasta que no recupere una salud perfecta, que lo haga digno de ella. Impulsado por el poder del amor, este amante no vacila en someterse a tratamientos intensos y dolorosos, tanto psicológicos como físicos, en una clínica, con el fin de liberarse lo más rápido posible, de todas las imperfecciones personales, que hacen que la unión sea indigna e imposible. De manera similar, después de la muerte, el alma que está profundamente enamorada de Dios, y aún reconoce en sí, muchas imperfecciones sin purificar, siente la necesidad de someterse al purgatorio, lo hace con gratitud, hacia la misericordia divina, con el objetivo de prepararse lo más pronto posible, para una unión perfecta con el Señor. Tratado del Purgatorio En el Tratado del Purgatorio, Santa Catalina describe cómo, al sentir el fuego divino arder en su corazón, y purificar su alma, adquiere una visión interna y comprensión, de la condición de las almas en el purgatorio. Estas almas se encuentran en un proceso de purificación, para poder presentarse ante Dios, en la vida celestial. Experiencia del Purgatorio en la Tierra Esta alma santa, aún viviendo en la carne, experimentaba en su interior, un purgatorio del fuego del divino amor. Este fuego ardiente, la consumía por completo, purificándola de todo lo que necesitaba ser purificado, para que, al pasar de esta vida, pudiera presentarse ante la presencia de su amado Dios. A través de esta experiencia íntima con el fuego del amor divino, ella comprendía cómo las almas de los fieles, estaban en el lugar del purgatorio, eliminando cualquier residuo de pecado, que no habían purificado en esta vida. Del mismo modo en que ella, al estar inmersa en el purgatorio amoroso del fuego divino, se encontraba unida a ese divino amor, y aceptaba con alegría todo lo que él obraba en ella. Así entendía también el estado de las almas, que se encontraban en el purgatorio. Almas ajenas a todo, absortas en el amor de Dios. Almas totalmente desligadas de todo lo terrenal, inmersas por completo, en el amor divino. Y explicaba así, las almas que se encuentran en el purgatorio, según lo que puedo entender, no tienen opción alguna, más que permanecer en ese lugar. Esto es así por la disposición divina, que lo ha establecido de manera justa. Estas almas, al reflexionar sobre sí mismas, no pueden decir, yo, al cometer tales y cuales pecados, merecí estar aquí. Tampoco pueden lamentarse diciendo, desearía no haber cometido esos pecados, así estaría ahora en el paraíso. Y tampoco pueden compararse con otras almas, pensando, aquellas salen del purgatorio antes que yo, o saldría antes que aquella otra. En realidad, estas almas no tienen memoria alguna, ni para bien, ni para mal, ni de sí mismas, ni de otros. Están tan satisfechas de estar cumpliendo con la voluntad de Dios, y de permitir que Él obre en ellas, como Él quiera, que no piensan en absoluto, en sus propias circunstancias. Lo único que perciben, es la acción de la bondad divina, que con gran misericordia, guía al hombre hacia Él. No se preocupan por sus propias penas, o bendiciones. Si llegaran a enfocarse en esas cosas, no estarían viviendo en el puro amor. Además, no pueden ver, a las otras almas, que están pasando por su purgatorio personal, debido a sus propios pecados. Están totalmente desapegadas de esos pensamientos. Permitirse tales pensamientos, sería una imperfección activa, lo cual, no puede suceder en ese lugar, donde ya no es posible cometer pecados. Estas almas, comprendieron la razón de su purgatorio, al momento de partir de esta vida, y después, no vuelven a pensar más en ello, ya que eso sería un apego desordenado. Estas almas, completamente inmersas, en el amor divino, y libres de defectos presentes, que puedan desviarlas de Él, ya no pueden anhelar, ni desear nada más, que el puro amor. Al encontrarse en el fuego purificador del purgatorio, están en perfecta armonía, con la disposición divina, que es el amor puro. En este estado, no pueden apartarse de ese amor, en ningún aspecto, ya que no tienen la capacidad actual, de pecar, ni de merecer. Contentas en adelantar, en la purificación, es difícil hallar, una alegría que rivalice, con la de un alma en el purgatorio, salvo la dicha de los santos, en el paraíso. Este gozo, se incrementa día tras día, gracias a la influencia de Dios, en esas almas, que se acrecienta, a medida que los obstáculos, que dificultan esta influencia, son eliminados. Imagina que el pecado, actúa como una barrera, impidiendo que la luz divina, penetre en el alma. Sin embargo, en el purgatorio, este pecado es consumido, gradualmente por el fuego purificado, purificador. Así, el alma se va abriendo, progresivamente, a la influencia de Dios. Es similar, a cuando algo está cubierto, y no puede recibir, la luz del sol, debido a la cobertura, que lo oculta. Pero una vez que se elimina, esta cobertura, el objeto queda expuesto al sol, y puede recibir su luz, de manera completa. De igual forma, la suciedad del pecado, en las almas, es consumida por el fuego, del purgatorio, permitiendo que el alma, reciba la luz divina, de manera más completa. A medida que esta suciedad, disminuye, el gozo del alma, aumenta al descubrirse, ante el resplandor divino. Este proceso de crecimiento, del gozo, y disminución de la suciedad, continúa hasta que llega a su fin, el tiempo en el purgatorio. Es crucial destacar, que el sufrimiento en sí mismo, no se reduce, sino que lo que disminuye, es el tiempo en el que se experimenta. Además, el alma en el purgatorio, nunca consideraría, esas penas como tales, ya que está completamente, en armonía con la voluntad de Dios, uniéndose a ella, en pura caridad. Son penas, indecibles. A pesar de lo mencionado, estas almas, padecen tormentos, tan extremos, que ninguna lengua, puede describirlos, adecuadamente, ni ningún entendimiento humano, puede comprenderlos plenamente, a menos que Dios, los revele, mediante una gracia especial. Creo que Dios, me ha otorgado esa gracia, aunque, admito, que me resulta difícil, expresarlo con palabras. La visión que el Señor, me mostró, permanece grabada en mi mente, de forma imborrable. Intentaré explicarlo, lo mejor posible, y aquellos a quienes el Señor, también les haya concedido, esa comprensión, podrán entenderlo. Penas causadas por los pecados. Todas las aflicciones, tienen su raíz en el pecado, ya sea el original, o los pecados cometidos, durante la vida. Inicialmente, Dios creó el alma, como algo puro, sencillo, y libre de toda mancha de pecado, dotándola con un innato deseo, de encontrar felicidad en él. Sin embargo, el pecado original, desvía a esa alma, de su inclinación natural, hacia Dios. Y esta desviación, se profundiza, aún más, con la acumulación, de pecados actuales. Con cada alejamiento de Dios, el alma se corrompe, y se distancia más, de su comunión con él. Son penas de amor. Estas penas, son expresiones de amor. Toda la bondad, que un ser humano, pueda poseer, proviene de la participación, en la naturaleza divina. Dios se comunica, con las criaturas irracionales, según su voluntad, y orden, y nunca les falta su gracia. Sin embargo, en el caso del alma humana, esta comunicación varía, según el grado, en que esté purificada, de los obstáculos del pecado. Cuando un alma, se acerca al estado, de su creación original, es decir, puro y sin mancha, experimenta un despertar, de un anhelo divino, hacia Dios. Este deseo, se intensifica con un fervor, y una pasión, tan poderosos de amor divino, que la impulsan, hacia su último fin, con una fuerza irresistible. Cuanto más contempla este fin, más intensa, se vuelve su pena, pues se da cuenta, de lo lejos que está, de alcanzarlo. Siendo esto así, como las almas del purgatorio, no tienen culpa, de pecado alguno, el único obstáculo, entre ellas y Dios, es la pena del pecado, que retrasa su avance, hacia la perfección. Al comprender, claramente, cuán significativos son, incluso los impedimentos, más pequeños, estas almas, experimentan, un fuego extremo, que se asemeja, al del infierno, pero sin la presencia, de la culpa. La culpa, es lo que corrompe, la voluntad de aquellos, condenados al infierno, privándolos, de la comunicación divina. Por lo tanto, permanecen, en un estado, de voluntad maligna, y desesperada, en oposición, a la voluntad de Dios. Infierno. Aquí se evidencia, claramente, que la voluntad, contraria a la de Dios, es lo que da origen, a la culpa, y al persistir, en esa mala voluntad, persiste la culpa. Los condenados al infierno, llegaron a la vida eterna, con esa voluntad maligna, y por eso, su culpa, no ha sido, ni puede ser, perdonada, ya que al pasar, a la otra vida, su voluntad, queda fijada, en el bien, o el mal, dependiendo, de su estado, al momento de la muerte. Como se menciona, en las escrituras, en ese instante, decisivo de la muerte, se hace el juicio final, y este juicio, es irrevocable, ya que, más allá de la muerte, no hay oportunidad, de cambiar, la disposición, de la voluntad, que queda fijada, tal como se encontraba, en el momento de la muerte. Los condenados al infierno, al fallecer, con voluntad de pecado, llevan consigo, eternamente, la culpa, y la pena. Aunque la pena, que soportan, no es tan grande, como merecerían, sigue siendo, una pena, interminable. Por otro lado, los del purgatorio, sólo experimentan, la pena, pero al estar, libres de culpa, ya que ésta fue eliminada, por el arrepentimiento, su pena es finita, y disminuye, con el tiempo. Como ya he explicado, es una tragedia, más grande, que cualquier otra, aún más dolorosa, por la ignorancia, de la ceguera humana. Penas moderadas, por la misericordia, de Dios. Las penas, de los condenados, son moderadas, por la compasión, de Dios. Aunque el hombre, al morir, en pecado mortal, merece una pena infinita, y eterna. La misericordia divina, ha intervenido, limitando la duración, de esa pena, en el infierno. Si bien, el pecador, merecería sufrir, una pena sin fin, Dios, ha decidido, que sólo el tiempo, de la pena, sea infinito. Limitando así, la cantidad, de su sufrimiento, podría haber impuesto, una pena, aún más severa, pero ha optado, por mostrar misericordia. Es crucial comprender, la gravedad, del pecado cometido, con malicia. El hombre, rara vez se arrepiente, de este tipo de pecado, y al no hacerlo, permanece en la culpa, mientras persista, en la voluntad, de cometer, o haber cometido, ese pecado, continuará, en la culpa. Conformidad, en el purgatorio, con la voluntad, de Dios. En el purgatorio, las almas, están completamente, alineadas, con la voluntad, de Dios. Esta conformidad, de voluntad, encuentra su respuesta, en la bondad divina, y por ello, permanecen contentas, en cuanto a su voluntad. Esto se debe, a que han sido purificadas, del pecado original, y actual. Una vez que han abandonado, esta vida, arrepentidas de sus pecados, y con la firme voluntad, de no volver a cometerlos, Dios perdona, instantáneamente, su culpa. Por lo tanto, lo único, lo único que les queda, por purificar, son las impurezas, y deformidades, del pecado, las cuales, son eliminadas, en el fuego del purgatorio, junto con la pena. Despojadas, de toda culpa, y unidas a Dios, por su voluntad, estas almas, tienen una visión, clara de Dios, en la medida, en que Él, se les revela. Reconocen, la importancia suprema, de gozar, de la presencia, de Dios, y comprenden, que las almas, han sido creadas, con este propósito. Esta conformidad natural, atrae al alma, hacia Dios, con una fuerza, tan poderosa, que es difícil, de expresar, con palabras, o comparaciones. Intentaré, sin embargo, ofrecer, un ejemplo, para ilustrar, lo que entiendo. El ejemplo, del pan único. Consideremos, una situación, en la que, en todo el mundo, solo existe, un pan. Imagina, que este pan, es la única fuente, de alimento, capaz de saciar, el hambre, de todos los seres humanos, y que, simplemente con verlo, todos, quedan satisfechos. Ahora, si un individuo, que tiene un instinto, natural de comer, cuando está sano, se encuentra privado, de este pan, y no puede enfermar, ni morir, por no comer, su hambre, solo aumentaría, con el tiempo, ya que el deseo, de comer, siempre persistiría. Además, si este individuo, supiera, que solo este pan, puede satisfacer, su hambre, y no lo tuviera, el hambre, no desaparecería. Este sentimiento, es similar, al infierno, que experimentan, aquellos, que tienen hambre. Cuanto más cerca, están, de este pan, sin poder verlo, más fuerte, se vuelve, su deseo natural. Su instinto, los impulsa, hacia este pan, que es la fuente, de toda su satisfacción, para las almas, condenadas, privadas, de toda esperanza, de ver, este pan, que representa, al verdadero Dios, salvador. Este estado de privación, constituye, su propio infierno, que representa, al verdadero Dios, salvador. Este estado de privación, constituye, su propio infierno. Por otro lado, las almas, en el purgatorio, experimentan, una sensación, similar, de hambre, ya que no ven el pan, que podría satisfacerlas, por completo. Sin embargo, a diferencia, de los condenados, tienen la esperanza, de verlo, y saciarse, por completo, de él. Por lo tanto, sufren, una gran angustia, cuando no pueden, saciarse, de este pan. El alma, que se va al infierno. Veo claramente, que así, como un espíritu, limpio y puro, no encuentra, otro lugar, para descansar, que Dios mismo, pues, ha sido creado, para ese propósito. De igual manera, un alma manchada, por el pecado, no tiene otro destino, que el infierno. El lugar designado, por Dios, como su morada. Por lo tanto, en el momento, en que el espíritu, se separa de Dios, el alma, es conducida, a su destino, correspondiente, siguiendo, únicamente, la guía, de la naturaleza, del pecado. Esto ocurre, cuando el alma, abandona el cuerpo, en un estado, de pecado mortal. Si en ese momento, el alma, no fuera acogida, por la justa ordenación, proveniente, de la misericordia divina, sufriría, un infierno, aún más intenso, que el propio infierno. Al encontrarse, fuera de la gracia, que emana, la compasión divina, que no inflige, sobre el alma, tanto sufrimiento, como merece. Por lo tanto, al no encontrar, otro lugar, más adecuado, ni menos doloroso, para su morada, el alma, se precipitaría, hacia el infierno, como hacia su destino, inevitable. El alma, que se va al purgatorio, sucede lo mismo, con respecto al purgatorio, cuando el alma, al separarse del cuerpo, no se encuentra, en la pureza, con la que fue creada, y se da cuenta, de que tiene un impedimento, que sólo puede ser, eliminado, a través del purgatorio. De inmediato, se entrega a él, con total disposición. Si no encontrara esa disposición, capaz de liberarla, de ese impedimento, en ese mismo momento, experimentaría un sufrimiento, aún peor, que el del purgatorio, al darse cuenta, de que no puede unirse, debido a ese impedimento, con Dios, su destino final. Este destino, es tan importante, para ella, que, en comparación, el purgatorio, parece insignificante, aunque se haya dicho, que se asemeja al infierno. El alma, que se va al cielo. Además, debo agregar que, según mi percepción, el paraíso, no tiene ninguna puerta, impuesta por Dios. Allí, entra, quien verdaderamente, desea hacerlo, porque Dios, es pura misericordia, y nos recibe, con los brazos abiertos, para darnos la bienvenida, a su gloria. También, veo claramente, que la esencia divina, es de una pureza, y claridad, que sobrepasa, la capacidad, de imaginación humana, es tan intensa, que, si el alma, llevase incluso, la más mínima imperfección, como una mota de polvo, preferiría, arrojarse, voluntariamente, a mil infiernos, antes que presentarse, ante la presencia divina, con esa pequeña mancha. Comprendiendo, que el purgatorio, está especialmente, destinado, a limpiar, esas imperfecciones, el alma, se arrojaría, a él, de inmediato. Como mencioné, anteriormente, percibiendo, la misericordia divina, como una gran oportunidad, para eliminar, ese impedimento. Importancia del purgatorio, la relevancia, del purgatorio, es algo, que va más allá, de lo que las palabras, humanas, pueden expresar, o la mente, puede entender, plenamente. Visualizo en él, una intensidad, de pena, comparable, a la del infierno, sin embargo, percibo, que el alma manchada, con el pecado, lo recibiría, como una forma, de misericordia. En cierto sentido, no lo consideraría, nada, en comparación, con la mancha, que le impide, unirse, plenamente, a su amor divino. Me parece, que la pena, de las almas, en el purgatorio, radica principalmente, en el hecho, de que ven en sí mismas, algo, que desagrada, a Dios. Algo, que hicieron, voluntariamente, en contra, de la inmensa, bondad divina. Esta percepción, de haber decepcionado, a Dios, es más dolorosa, para ellas, que cualquier, otra pena, que pueden experimentar, en ese lugar. Lo digo, porque, al estar, en estado de gracia, comprenden, plenamente, la verdadera importancia, del impedimento, que les impide, estar cerca de Dios. Conocimientos inexpresables. Los conocimientos, que he adquirido, son tan profundos, que resultan, difíciles de expresar, incluso, en esta vida terrenal, que considero, bastante limitada, en comparación. Cada visión, palabra, sentimiento, o concepto, que puedo manejar, aquí abajo, parece más, una ilusión, que una realidad, verdadera. Aunque, he intentado, transmitir, lo que he comprendido, siento más confusión, que satisfacción. Si no puedo expresarme mejor, es simplemente, porque no encuentro, las palabras adecuadas. Todo lo que he intentado, comunicar, validece, en comparación, con la profundidad, de lo que mi mente, ha alcanzado. Observo, una armonía, tan sublime, entre Dios, y el alma, que cuando él la percibe, en su pureza original, la envuelve, con un amor, tan intenso, que podría llegar, a consumirla. Aunque, el alma, sea inmortal, esta unión, transforma tanto al alma, que parece fundirse, con Dios mismo. Dios continúa, atrayendo, y envolviendo al alma, en su amoroso fuego, sin dejarla nunca, hasta llevarla de vuelta, a su estado primordial, es decir, a esa perfecta pureza, en la que fue creada. El tormento, de un amor retardado. El alma, experimenta, un tormento singular, cuando siente, el ardoroso amor de Dios, que la atrae, con tal fuerza, que parece derretirla, por completo. Dios, por puro amor, nunca cesa, de guiarla, hacia su perfección total, cuando el alma, se percata, de esta atracción divina, revelada, por la luz de Dios, y al mismo tiempo, se encuentra, con un obstáculo interno, que le impide, seguir, esa atracción, experimenta, la misma angustia, que sufren aquellos, en el purgatorio, no se centra, tanto en su propio, sufrimiento, aunque sea intenso, sino en la discordancia, que siente, con la voluntad de Dios, que los ama, profundamente, Dios, los atrae, con tal fuerza, que parece, no tener, otra preocupación, más que esa, por eso, si el alma, pudiera encontrar, un purgatorio, aún más intenso, para liberarse, más rápidamente, de ese obstáculo, se lanzaría, hacia él, con el impulso del amor, que la hace, cada vez más, conforme, a la voluntad divina, amor divino, que purifica, y aniquila, contemplo, algo más profundo, aún, observo, como el amor divino, emana hacia el alma, con rayos, y resplandores luminosos, tan penetrantes, y poderosos, que parecen capaces, de aniquilar, no sólo el cuerpo, sino también el alma, si eso fuera posible, estos rayos divinos, realizan dos acciones, en el alma, primero, la purifican, segundo, la aniquilan, es como el oro, que, al ser fundido, repetidamente, mejora en calidad, hasta alcanzar, la perfección, el alma, también experimenta, este proceso, cuanto más purificada, esté, más se aniquilará, en sí misma, permaneciendo en Dios, como una entidad, purificada, cuando el alma, está completamente, purificada, queda completamente, unida a Dios, sin ninguna propiedad, propia, ya que la purificación, del alma, implica la privación, de nosotros mismos, en nosotros, nuestro ser, reside totalmente, en Dios, una vez que el alma, purificada, ha sido llevada, a Dios, de esta manera, se vuelve impasible, ya que, no queda nada más, que perfeccionar, en ella, si esta alma, purificada, fuera sometida, al fuego, en ese estado, no sentiría dolor, sino que, experimentaría el fuego, como un amor divino, que le otorgaría, vida eterna, sin conflicto alguno, similar, a las almas, bienaventuradas, aunque esto, sólo sea concebible, en la vida terrenal, en circunstancias, extraordinarias, probablemente, para llevar a cabo, una obra divina especial, purificación pasiva última, obra de Dios, la purificación final, y pasiva, es una obra, exclusiva de Dios, en el alma, originalmente creada, con la máxima perfección posible, vivía en armonía, con la voluntad divina, sin mancharse, con el pecado, sin embargo, al sucumbir al pecado original, y a los pecados posteriores, pierde sus dones y gracia, quedando espiritualmente muerta, y necesitada de la intervención divina, para ser resucitada, a través del bautismo, Dios, la resucita nuevamente, pero persiste en ella, una inclinación al mal, que, si no se contrarresta, la lleva de nuevo al pecado, y a la muerte espiritual, Dios interviene, una vez más, con su gracia especial, pero el alma queda tan manchada, y vuelta hacia sí misma, que sólo mediante las múltiples intervenciones divinas, puede restaurarse a su estado original, cuando el alma está en el proceso de regresar, a su estado primordial, su deseo de transformarse en Dios, se enciende tan intensamente, que esta búsqueda ardiente, se convierte en su purgatorio, no es que el alma, perciba este proceso como un purgatorio, sino que la ardiente inclinación, obstaculizada, constituye su experiencia purgativa, este último estadio del amor, es una obra divina, sin intervención humana, ya que el alma alberga, tantas imperfecciones ocultas, que, si el individuo las viera, caería en desesperación, sin embargo, este último estadio del amor divino, las consume todas, revelando la operación divina, que, mediante un fuego de amor, elimina progresivamente, todas las imperfecciones del alma, imperfección congénita, de todo lo humano, la imperfección inherente, a todo lo humano, es evidente, cuando lo que el hombre, considera como perfección, ante Dios, resulta ser insuficiente, todas las acciones humanas, por más perfectas, que parezcan a nuestros ojos, están marcadas, por la imperfección, para que estas obras, sean genuinamente perfectas, deben ser realizadas en nosotros, sin nuestra intervención, y la acción divina, debe operar en Dios, sin la participación humana, estas operaciones, son aquellas que solo Dios, puede realizar, en la última etapa del amor puro, y limpio, son tan profundas, y ardientes, que el cuerpo humano, presente en este proceso, parece estar en llamas, como si estuviera inmerso, en un fuego incesante, que nunca le permite descansar, hasta la muerte, a la vez, gran gozo, y gran dolor, el amor de Dios, que inunda el alma, según mi comprensión, me brinda un gozo tan inmenso, que, resulta indescriptible, sin embargo, este deleite, al menos para las almas, en el purgatorio, no elimina por completo, su sufrimiento, es precisamente ese amor, que parece estar retrasado, el que provoca ese dolor, una aflicción, que se vuelve más aguda, cuanto más perfecto, es el amor, que Dios les concede, por lo tanto, las almas en el purgatorio, experimentan una alegría inmensa, y al mismo tiempo, padecen un dolor extremo, ambas cosas coexisten, sin que una, anule a la otra, hasta el último céntimo, si las almas en el purgatorio, pudieran librarse completamente, de su deuda, solo con el arrepentimiento, entonces, liquidarían toda su deuda, en un instante, su arrepentimiento, es poderoso, alimentado por la clara percepción, de la importancia, del impedimento, que enfrentan, sin embargo, esa deuda, debe ser saldada, por completo, y Dios, no la perdona, ni en lo más mínimo, porque así, lo demanda su justicia, olvidadas de sí, abandonadas en Dios, desligadas de su propio ser, estas almas, se entregan por completo, a la voluntad de Dios, ya no tienen la capacidad, de elegir por sí mismas, sino que solo pueden ver, lo que Dios ha dispuesto, no desean nada más, que lo que Él, ha establecido, por tanto, si alguien en el mundo, ofrece limosna en su nombre, para acortar su tiempo de prueba, estas almas, no pueden responder, con gratitud, ni afecto, ya que eso, sería, una distracción, de la voluntad divina, lo cual, para ellas, sería peor, que el infierno, en este estado, las almas del purgatorio, están totalmente entregadas, a lo que Dios les envíe, sea gozo, o sufrimiento, ya no pueden volver, su atención, hacia sí mismas, pues, están profundamente, transformadas, en la voluntad divina, encontrando su contentamiento, en lo que Él disponga, toda la pena, que sea precisa, si una sola hora, de purificación, fuese presentada, ante Dios, sería más cruel, que el propio purgatorio, ya que el alma, no podría soportar, la justicia suprema, y la infinita, bondad divina, además, sería inconveniente, por parte de Dios, imponer, una pena, tan intolerable, el alma, sufriría intensamente, al darse cuenta, de que su satisfacción, no sería completa, frente a Dios, incluso, si sólo le faltara, un breve momento, de purificación, preferiría lanzarse, instantáneamente, a mil inviernos, antes que estar, en la presencia de Dios, sin haberse purificado, completamente, si tuviera la opción, miseria de la ceguera humana, ante estas verdades, al ver, claramente, estas verdades, en la luz divina, siento un impulso, de gritar, con todas mis fuerzas, tan alto, que podría asustar, a toda la humanidad, les diría, oh, pobres mortales, porque permiten, que la ceguera del mundo, nos envuelva, de tal manera, que descuidan, una necesidad, tan crucial, como la que enfrentarán, están confiando, en la misericordia, de Dios, que es inmensa, pero, no ven que, esta misma bondad divina, será su juicio, por actuar, en contra de su voluntad, su bondad, debería motivarlos, a hacer, todo lo que él desea, pero, no les otorga licencia, para cometer, el mal, impunemente, la justicia, de Dios, no puede ser, ignorada, y debe ser, completamente, satisfecha, de alguna manera, no te confíes, diciendo, me confesaré, y obtendré, indulgencia plenaria, y así, seré purificado, de todos mis pecados, al instante, debes entender, que alcanzar, esa confesión, y contrición, necesarias, para recibir, la indulgencia plenaria, es extremadamente difícil, si conocieras, la verdadera dificultad, temblarías de miedo, y estarías más seguro, de no tenerla, que de poder obtenerla, paz y gozo, en la purificación, observo, que las almas, en el purgatorio, comprenden, que están sujetas, a dos experiencias distintas, en primer lugar, aceptan voluntariamente, las penas, que padecen, reconociendo, la gran misericordia, de Dios, al considerar, lo que realmente, merecían, teniendo en cuenta, su inmensa grandeza, si la bondad divina, nos suavizara, la justicia, con misericordia, que se satisface, con la sangre, de Jesucristo, un solo pecado, merecería, castigos eternos, incontables, por lo tanto, sufren esas penas, con una disposición, tan firme, que no desearían, que se redujeran, ni en lo más mínimo, ya que, están convencidas, de que las merecen, justamente, y que están ordenadas, de manera adecuada, así que, en cuanto a su voluntad, podrían estar, tan complacidas, con Dios, como si estuvieran, en el cielo, por otro lado, experimentan, un gran regocijo, al ver, la disposición, amorosa, y misericordiosa, de Dios, hacia sus almas, estas dos experiencias, son impresas, por Dios, en sus mentes, en un instante, como están en gracia, pueden comprenderla, según su capacidad, lo cual, les proporciona, un gran contentamiento, que no disminuye, sino que crece, a medida, que se acercan, a Dios, estas experiencias, no las tienen las almas, por sí mismas, ni por su propio esfuerzo, sino que las ven en Dios, en quien tienen su atención, mucho más centrada, que en las penas, que están padeciendo, a las cuales, no prestan mucha atención, la razón de esto, es que, por mínima que sea, la visión que tengan, de Dios, supera cualquier pena, o gozo, que el hombre, pueda experimentar, aunque esta visión, supere todo, no disminuye, en absoluto, su contentamiento, yo vivo en la tierra, el purgatorio, lo que estoy experimentando, en mi mente, desde hace dos años, es una forma, de purificación, similar, a la que observo, en las almas, del purgatorio, cada día, siento esto, con mayor claridad, es como si mi alma, estuviera viviendo, en un purgatorio, dentro de mi cuerpo, aunque de una manera, que mi cuerpo, pueda soportar, sin morir, al menos por ahora, y esta sensación, continúa aumentando, hasta la muerte, observo, que mi espíritu, está desapegado, de todas las cosas, incluso de las experiencias, espirituales, que podrían proporcionarle, consuelo, y alegría, ya no tiene el deseo, ni la capacidad, de encontrar, satisfacción, en nada, ya sea por voluntad propia, por comprensión, o por recuerdos, no puede decir, prefiero esto, o aquello, en términos de placer, espiritual, ayuno, en el interior, siento que mi ser, interior, está siendo sometido, a un ayuno, progresivo, donde todo lo que solía, nutrir, mi vida espiritual, y física, está siendo, gradualmente retirado, estas cosas, que antes consideraba, como apoyos, ahora las veo, como insignificantes, y al reconocer, su verdadero valor, pierden su poder, sobre mí, mi espíritu, está decidido, a eliminar, cualquier cosa, que obstaculice, su búsqueda, de la perfección, incluso si eso, significa, enfrentarse, a un sufrimiento, extremo, este proceso, de purificación, interior, es tan riguroso, que cualquier, imperfección, por mínima que sea, es inmediatamente, detectada, y rechazada, además, esta misma purga, hace que no pueda, tolerar, ver a personas, cercanas, que aún se aferran, a cosas, que ya he dejado, atrás, cuando las veo, aferrarse, a lo que yo, ya he superado, siento la necesidad, de alejarme, especialmente, si son personas, cercanas a mí, ayuno, en el exterior, el mundo exterior, desde la perspectiva, del ser humano, parece ahora, vacío, de cualquier fuente, de consuelo, o distracción, ya no hay nada, en la tierra, que pueda satisfacer, sus necesidades, o deseos, según su naturaleza, humana, todo lo que queda, como consuelo, es la presencia, de Dios, quien está trabajando, en todo esto, por amor, y misericordia, para cumplir, con su justicia divina, comprender esto, le brinda, una gran alegría, y paz, a pesar de esto, el individuo, no busca escapar, de esta situación, por sí mismo, sino que espera, pacientemente, a que Dios, haga lo que sea necesario, su felicidad, radica en ver, que Dios está contento, y nada, sería más angustiante, que alejarse, del orden divino, que ve como justo, y misericordioso, estas experiencias, las percibo, y las experimento, pero me resulta difícil, encontrar, las palabras adecuadas, para expresar, lo que siento, lo que he compartido, aquí, es una experiencia, espiritual, que vivo interiormente, Mundo, cárcel, cuerpo, cadena, el mundo, me parece, una cárcel, y mi cuerpo, la cadena, que me ata a él, iluminada, por la gracia divina, mi alma, reconoce, la importancia, de estar restringida, o al menos, retardada, por algún obstáculo, que le impide, alcanzar, su objetivo final, esta alma, tan delicada, y enriquecida, por la gracia de Dios, se vuelve tan similar, y participante, de la esencia divina, que se funde con ella, compartiendo, su bondad, así como es imposible, que Dios, sufra alguna pena, lo mismo ocurre, con las almas, que se acercan a él, especialmente, aquellas, que más participan, en sus propiedades, sin embargo, el retraso, que experimenta el alma, le causa dolor, ya que este retraso, la aleja, de su naturaleza divina, no poder disfrutar, de esa unión, estando plenamente, capacitada, para ello, causa un sufrimiento, tan intenso, como el conocimiento, y amor de Dios, que el alma posee, y cuanto más libre, de pecado está, más ser que asciende a Dios, y más dolorosa, es la barrera, que le impide alcanzarlo, sobre todo, porque el alma, está completamente, inmersa en Dios, y sin obstáculos externos, comprende, con claridad absoluta, la santa ordenación, de Dios, la santa voluntad, de Dios, es como un faro, que guía al alma, en medio, de la oscuridad, de los tormentos, así como un hombre, que elige morir, antes que deshonrar a Dios, siente el dolor, de la muerte, pero su ferviente amor, por Dios, lo impulsa a valorar, el honor divino, por encima de todo, de manera similar, el alma que comprende, la voluntad divina, valora más, esa ordenación, que cualquier sufrimiento, ya sea físico, o espiritual, esto se debe, a que la grandeza de Dios, por quien se realizan, estas acciones, supera con creces, cualquier cosa, que la mente, pueda concebir, o sentir, aunque el alma, pueda experimentar, estos sufrimientos, su atención, se centra en Dios, de tal manera, que todo lo demás, pierde importancia, en resumen, Dios, elimina lo que es, puramente humano, en el alma, y lo purifica, en el purgatorio, llevándola, hacia una mayor conformidad, con su divina voluntad, síntesis, de la doctrina, de Santa Catalina, cuando el alma, se separa del cuerpo, al momento de la muerte, es atraída, hacia su destino final, ya sea el cielo, el infierno, o el purgatorio, si hay impurezas, que aún necesitan, ser limpiadas, entonces, el alma, siente la necesidad, de pasar, por el proceso, purificador, del purgatorio, el alma, que llega al purgatorio, ya no carga, con la culpa, del pecado, pero aún, tiene residuos negativos, del pecado, en su ser, estos restos, no han sido completamente, eliminados, en vida, a través de la penitencia, y constituyen, una pena temporal, que debe ser purgada, estos residuos, actúan como un obstáculo, que retrasa, haciendo aún, inalcanzable, la unión con Dios, en el cielo, aunque Catalina, a menudo menciona, la importancia, de la justicia divina, en su visión, el purgatorio, no parece tanto, una sanción legal, por los pecados cometidos, sino más bien, una necesidad intrínseca, del alma misma, el alma, se sumerge, por completo, en el amor de Dios, perdiendo el interés, tanto por sí misma, como por las demás almas, en proceso de purificación, despreocupada, por el tiempo, o el espacio, se entrega, por completo, a las obras divinas, que la están purificando, luego profundizaremos, en este aspecto, con la ayuda, del catecismo, el fuego del amor divino, es el que gradualmente, consume en el alma, toda impureza, o mancha del pecado, en el purgatorio, el sufrimiento principal, es la pena del daño, más que el sufrimiento físico, es decir, más que cualquier otra forma, de castigo presente allí, lo más angustiante, para el alma, es sentir, el desgarro interno, causado por un amor, que debido a esos obstáculos, aún no completamente eliminados, se ve retrasado, en su anhelo, de unirse perfectamente, a Dios, a medida, que la purificación avanza, el amor, se intensifica, y el dolor, se vuelve más agudo, así, el purgatorio, se convierte, en un aumento progresivo, de amor y dolor, que finalmente conduce al cielo, a una felicidad, absoluta, y las almas del purgatorio, coexisten, una alegría inmensa, similar, a la del cielo, y un sufrimiento profundo, comparado, con el del infierno, y ninguno, de los dos aspectos, excluye al otro, segundo capítulo, purificación, y purgatorio, San Juan de la Cruz, vamos a echar, un vistazo rápido, a las obras, de San Juan de la Cruz, para ver si encontramos, alguna confirmación, o aclaración relevante, de la doctrina de Santa Catalina, sobre el purgatorio, aunque San Juan de la Cruz, no trató específicamente este tema, es posible que encontremos, algunas reflexiones, que puedan arrojar luz, sobre el asunto, purificación, y plena unión con Dios, San Juan de la Cruz, destaca la necesidad, de la purificación, del ser humano, para lograr, una unión amorosa, perfecta con Dios, un tema que permea, todas sus enseñanzas, en sus escritos, enfatiza, que todas las afecciones, desordenadas, son como tinieblas, que impiden, que el alma, sea iluminada, y poseída, por la luz pura de Dios, a menos que sean rechazadas, con la ayuda, de la gracia de Cristo, para él, es una ilusión, pensar, que se puede alcanzar, la unión con Dios, sin vaciar, el deseo, de todas las cosas, que podrían obstaculizar, este proceso, estas afecciones, no solo afectan al cuerpo, sino también al alma, causando fatiga, tormento, oscuridad, impureza, y debilidad, en este estado, como podría, el ser humano, ser divinzado, por Dios, San Juan, describe la obra sanadora, y elevadora, de la gracia de Cristo, especialmente, en sus obras, sobre las noches oscuras, donde explica, los procesos activos, y pasivos, de purificación, purificaciones activas, las purificaciones activas, son parte, del proceso, de transformación, que la gracia de Cristo, realiza en la persona, a través del ejercicio, de las virtudes, estas virtudes, activadas, por el Espíritu de Jesús, trabajan, en colaboración, con el individuo, para vaciar, las potencias del alma, la fe, la esperanza, y la caridad, son las virtudes principales, que intervienen, en este proceso, la fe, vacía el entendimiento, de todo lo que no es de Dios, creando una oscuridad, que permite, una comprensión, más profunda, la esperanza, vacía la memoria, de cualquier posesión terrenal, dejando la lista, para recibir, la plenitud de Dios, la caridad, vacía la voluntad, de cualquier afecto, o gozo, que no esté relacionado, con Dios, permitiendo así, que el amor divino, llene el corazón, este vaciamiento, no deja, a las almas pasivas, o inertes, sino que el Espíritu de Dios, les guía, para saber, lo que deben saber, olvidar, lo que es necesario, olvidar, recordar, lo que es importante, recordar, y amar, lo que es digno, de amor, de esta manera, todos los movimientos, de las potencias, del alma, se vuelven divinos, ya que están transformadas, en la naturaleza misma, de Dios, purificaciones pasivas, en el camino, hacia la plenitud, espiritual, llega un punto, en el que la transformación, completa, solo puede ocurrir, a través de la intervención, divina, a medida, que el cristiano, avanza, en su jornada espiritual, incluso los más adelantados, aún llevan consigo, imperfecciones, y limitaciones, Santa Catalina, nos recuerda, que todas nuestras acciones, incluso las que parecen, más perfectas, están manchadas, para que estas acciones, sean verdaderamente, perfectas, deben ser realizadas, en nosotros, sin nuestra intervención, y la obra divina, debe realizarse, en Dios, sin la intervención humana, este proceso, llamado purificación pasiva, o mística, es enfatizado, por San Juan de la Cruz, a pesar de todos, los esfuerzos, que el alma, pueda hacer, para purificarse, activamente, mediante el ejercicio, de virtudes, nunca estará, completamente dispuesta, para la unión divina, hasta que Dios, tome el control, y la purifique, en el oscuro fuego, de su amor, el principiante, puede ejercitar, acciones, y prácticas, de mortificación, pero nunca alcanzará, la plenitud, de la unión divina, hasta que Dios, actúe en él, de manera pasiva, transformándolo, desde lo más profundo, de su ser, purificación, perfecta, en esta vida, la acción, combinada, de la purificación, activa, y pasiva, llevada a cabo, por la gracia de Cristo, puede conducir, a una completa, deificación, del ser humano, en esta vida, lo que lo prepara, directamente, para entrar, en el cielo, tras su muerte, este es el caso, de figuras, como, San Juan de la Cruz, quien poco antes, de su fallecimiento, expresó su confianza, en estar, ante Dios, recitando los maitines, esta es la culminación, perfecta, de la gracia, transformadora, y elevadora, aquellos, que han experimentado, esta completa, transformación, aquellos, que están, tan purificados, por el amor, que ya no necesitan, pasar por el purgatorio, son pocos, esta deificación plena, realizada por Dios, en el ser humano, en esta vida, implica iluminar, su entendimiento, con una luz, sobrenatural, de modo, que su comprensión, se vuelva divina, unida a lo divino, su voluntad, se transforma, en un amor divino, unida, inseparablemente, a la voluntad divina, y lo mismo, ocurre con la memoria, las emociones, y los deseos, todos cambiados, y sintonizados, según Dios, en resumen, el alma, se convierte, en una que pertenece, al cielo celestial, purgatorio, que sucede, cuando la purificación, completa, no se logra, en esta vida, se completa, en la vida futura, en el purgatorio, donde solo Dios, actúa en el individuo, quien se somete, pasivamente, al fuego del amor divino, este proceso, lo prepara, para la plena unión, transformadora, del cielo, San Juan de la Cruz, menciona el purgatorio, explícitamente, en varios pasajes, de su obra, recitaré algunos, de estos textos, así como otros, que, aunque no lo mencionan, directamente, refuerzan, la doctrina, de Santa Catalina, o plantean, diferencias significativas, coincidencias, y diferencias, entre Santa Catalina, y San Juan de la Cruz, aunque Santa Catalina, no es teóloga, y se centra, en describir, la purificación, en la vida futura, mientras que, San Juan de la Cruz, se ocupa, principalmente, de la purificación, en esta vida, brevemente, toca el tema, del purgatorio, en algunos textos, valiosos, pero concisos, sin embargo, ambos coinciden, en la conexión, entre la purificación, en esta vida, y el purgatorio, en la siguiente, además de esto, hay otros puntos, de acuerdo, y desacuerdo, que vale la pena, mencionar, purificación pasiva, San Juan de la Cruz, explica, que para alcanzar, la unión total, con Dios, el ser humano, necesita, una purificación, final pasiva, en la que, el alma, no hace nada, sino que Dios, la obra en ella, y ella queda, como paciente, de manera similar, Catalina, describe que Dios, obra en el alma, sin intervención humana, tanto en esta vida, como en el purgatorio, si es necesario, utilizando la expresión, en nosotros, sin nosotros, el amor divino, tiene el poder, de purificar, de acuerdo, con San Juan, la misma sabiduría, amorosa, de Dios, que purifica, a los espíritus, bienaventurados, al iluminarlos, en el purgatorio, es la que también, purifica al alma, y le ilumina aquí, esta enseñanza, coincide, con la de Santa Catalina, mientras haya imperfección, San Juan sostiene, que en aquellos, que se encuentran, en el purgatorio, el fuego, no tendría poder, sobre ellos, aunque se les aplicara, si no tuvieran, imperfecciones, que sufrir, las cuales, son la materia, en la que el fuego, prende, una vez que estas, imperfecciones, se acaban, no quedan más, que arder, del mismo modo, aquí, una vez que se eliminan, las imperfecciones, cese el sufrimiento, del alma, y comienza la alegría, Santa Catalina, enseña algo similar, diferencias, fuego material, San Juan de la Cruz, explica, que esta oscura noche, de fuego amoroso, purifica en la oscuridad, al alma, mientras la inflama, también veremos, como, así como los espíritus, se purgan en la otra vida, con un fuego material, al oscuro, en esta vida, se purifican, y limpian con un fuego amoroso, espiritual oscuro, la diferencia, radica en que allí, se purifican con fuego, mientras que aquí, se purifican e iluminan, solo con amor, por otro lado, Santa Catalina, no menciona, explícitamente, el fuego material, en el purgatorio, aunque no parece, excluirlo, sin embargo, ella, sin duda, enfoca la purificación, en la otra vida, en el fuego, del amor divino, esperanza de salvación, San Juan, explica que, en lo más profundo, de la noche oscura, el alma, llega a creer, que todos los bienes, han desaparecido, para siempre, esta firme creencia, surge del vacío total, experimentado en el espíritu, que elimina, todo lo contrario a ella, es una sensación, de abandono, similar, a la que Cristo, experimentó en la cruz, San Juan, también, también entiende, que lo mismo, sucede, en la purificación, pasiva del purgatorio, los que están, en el purgatorio, sufren grandes dudas, sobre si alguna vez, saldrán de allí, y si sus penas, alguna vez, terminarán, al sentirse privados, de Dios, sumidos, en la miseria, sienten, que merecen, ser abandonados, y rechazados, por Dios, para siempre, por otro lado, Santa Catalina, sostiene, que las almas, del purgatorio, tienen, tienen una esperanza, continua, y segura, del cielo, lo que les proporciona, un gran consuelo, que nunca desaparece, comparable, sólo al que sienten, los santos, en el paraíso, entre Santa Catalina, y San Juan, San Buenaventura, enseñó, que las almas, en el purgatorio, sufren menos, que en el infierno, pero más, que en este mundo, sin embargo, mantienen, la esperanza, y la certeza, de que su estado, es diferente, al de los condenados, al infierno, es posible, que San Juan de la Cruz, no quisiera expresar, más que esto, revelaciones privadas, y razones teológicas, esta distinción, es crucial, San Juan de la Cruz, apenas menciona, el purgatorio, en sus escritos, enfocándose más, en la purificación, del alma, durante esta vida, y basándose, en argumentos teológicos, por otro lado, Santa Catalina, aborda, explícitamente, el tema del purgatorio, fundamentando, sus afirmaciones, en revelaciones privadas, que asegura, haber recibido, del Señor, expresa, yo veo, la purificación, que describe, en el purgatorio, según sus palabras, es similar, a lo que siente, en su propia mente, especialmente, desde hace dos años, una sensación, que experimenta, cada día, con mayor claridad, compara su alma, en el cuerpo, con un purgatorio terrenal, similar al purgatorio real, Santa Catalina, afirma, que esto no es una ilusión, sino que Dios, le ha mostrado, esta realidad, aunque ella misma, no puede expresarla, completamente, las almas del purgatorio, interceden por nosotros, las almas, en el purgatorio, también interceden, por nosotros, aunque, Santa Catalina, no menciona esto, explícitamente, es una creencia, común, entre los teólogos, que los fieles difuntos, pueden interceder, por nosotros, ante Dios, mientras están, en el purgatorio, se argumenta, que, al estar, inflamadas, en caridad, pueden tener, conocimiento, aunque quizás, limitado, de nuestras necesidades, el catecismo, de la iglesia católica, respalda esta idea, al afirmar, que nuestras oraciones, por las almas, del purgatorio, no sólo pueden ayudarlas, sino que también, pueden hacer, efectiva su intercesión, en nuestro favor, además, se destaca, que en la comunión, de los santos, existe, un constante, intercambio, de bienes, entre los fieles, ya sean bienaventurados, los que expían, en el purgatorio, o los que aún, peregrinan en la tierra, San Francisco de Sales, y el tratado, del purgatorio, San Francisco de Sales, era un gran admirador, del tratado, del purgatorio, una obra, que siempre, ha recibido elogios, durante el proceso, de canonización, de Santa Catalina, que tuvo lugar, durante el pontificado, de Inocencio XI, sus escritos, fueron revisados, y aprobados, por la sagrada, congregación, de ritos, aunque algunos, encontraron, ciertas partes, de sus escritos, un tanto oscuros, un consultor, afirmó, que la doctrina espiritual, contenida en ellos, que claramente, provenía del Espíritu Santo, era suficiente, para establecer, su santidad, de manera, irrefutable, incluso, en ausencia, de otras pruebas, San Francisco de Sales, reconocido, doctor, de la iglesia, fue uno, de los mayores, admiradores, del tratado, del purgatorio, en medio, de controversias, con protestantes, sobre el tema, del purgatorio, él, criticaba, a los predicadores, católicos, que sólo presentaban, el purgatorio, como un lugar, de sufrimiento, sin destacar, el amor, perfecto, de las almas, por Dios, y su profundo, contentamiento, debido a su total, unión, con la voluntad divina, recomendaba, especialmente, la lectura, de este tratado, que consideraba, admirable, y casi divino, escrito, por inspiración, de Santa Catalina, de Génova, tercer capítulo, catecismo, de la iglesia, católica, por último, exploraremos, lo que el catecismo, de la iglesia, católica, establece, como la enseñanza, que todos, los fieles, deben creer, y practicar, en relación, con el purgatorio, los tres estados, de la iglesia, 10-22, cada hombre, después de morir, recibe, en su alma inmortal, su retribución eterna, en un juicio particular, que refiere, su vida a Cristo, bien, a través de una purificación, bien, para entrar, inmediatamente, en la bienaventuranza, del cielo, bien, para condenarse, inmediatamente, para siempre, 9-54, hasta que el Señor, venga en su esplendor, con todos sus ángeles, y destruida la muerte, tenga sometido todo, sus discípulos, unos peregrinan, en la tierra, otros, ya difuntos, se purifican, mientras otros, están glorificados, contemplando claramente, a Dios mismo, uno y trino, tal cual es, 9-55, la unión, de los miembros, de la iglesia peregrina, con los hermanos, que durmieron, en la paz de Cristo, de ninguna manera, se interrumpe, más aún, según la constante, fe de la iglesia, se refuerza, con la comunicación, de los bienes espirituales, el purgatorio, 10-30, los que mueren, en la gracia, y en la amistad de Dios, pero imperfectamente, purificados, aunque están seguros, de su eterna salvación, sufren, después de la muerte, una purificación, a fin de obtener, la santidad necesaria, para entrar, en la alegría del cielo, 10-31, la iglesia, llama purgatorio, a esta purificación, final de los elegidos, que es completamente, distinta, del castigo, de los condenados, la iglesia, ha formulado, la doctrina, de la fe, relativa al purgatorio, sobre todo, en los concilios, de Florencia, 1439, y de Trento, 1563, la tradición, de la iglesia, haciendo referencia, a ciertos textos, de la escritura, por ejemplo, 1 Corintios, 3-15, 1 Pedro, 1-7, habla de un fuego, purificador, en cuanto a ciertas, faltas menores, es necesario, aceptar, la existencia, de un proceso, purificador, antes del juicio, como lo afirma, aquel que es la verdad, al mencionar, que si alguien, blasfema, contra el Espíritu Santo, eso no será perdonado, ni en este tiempo, ni en el venidero, Mateo 12, 31, esta declaración, sugiere, que algunas faltas, pueden ser perdonadas, en la vida presente, mientras que otras, lo serán en la vida futura, San Gregorio Magno, ayudas a las almas del purgatorio, diversos modos de ayudarles, 10, 32, esta enseñanza, se apoya también, en la práctica, de la oración por los difuntos, de la que ya habla la escritura, por eso mandó, Judas Maccabeo, hacer, este sacrificio expiatorio, en favor de los muertos, para que quedaran liberados, del pecado, segunda de Maccabeos, 12, 46, desde los primeros tiempos, la iglesia ha honrado, la memoria de los difuntos, y ha ofrecido sufragios, en su favor, en particular, el sacrificio, eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar, a la visión beatífica, de Dios, la iglesia, recomienda, las limosnas, las indulgencias, y las obras, de penitencia, en favor, de los difuntos, vamos a ofrecerles, ayuda, y recordarlos, si los hijos, de Job, fueron purificados, por los sacrificios, de su padre, Job 1, 5, porque deberíamos, dudar, de que nuestras ofrendas, por los difuntos, les brinden, cierto consuelo, así que, no dudemos, en ayudar, a aquellos, que han partido, y en elevar, nuestras plegarias, por ellos, San Juan Crisóstomo, Oraciones, 9, 58, la iglesia, peregrina, perfectamente, consciente, de esta comunión, de todo el cuerpo, místico de Jesucristo, desde los primeros, tiempos del cristianismo, honró, con gran piedad, el recuerdo, de los difuntos, y también, ofreció por ellos, oraciones, pues, es una idea, santa, y provechosa, orar, por los difuntos, para que se vean, libres, de sus pecados, segunda de Macabeos, 12, 45, nuestra oración por ellos, puede no solamente ayudarles, sino también, hacer eficaz, su intercesión, en nuestro favor, sacrificio eucarístico, 13, 71, el sacrificio eucarístico, es también ofrecido, por los fieles difuntos, que han muerto en Cristo, y que todavía no están, plenamente purificados, 30, 1562, para que puedan entrar, en la luz, y la paz de Cristo, entierren este cuerpo, donde sea, no se preocupen más, por su cuidado, solo les pido que, donde quiera que estén, recuerden mi nombre, ante el altar del Señor, Santa Mónica, antes de morir, a San Agustín, y su hermano, luego, en la oración eucarística, rogamos por los santos padres, y obispos difuntos, así como por todos aquellos, que murieron antes que nosotros, confiando en que será, de gran beneficio, para sus almas, al presentar, nuestras súplicas a Dios, por los fallecidos, incluso si fueron pecadores, presentamos a Cristo, inmolado, por nuestros pecados, reconciliándolos con Dios, tanto a ellos, como a nosotros, San Cirilo, de Jerusalén, Indulgencias 1471 La indulgencia es la remisión ante Dios, de la pena temporal, por los pecados ya perdonados, en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto, y cumpliendo determinadas condiciones, consigue por mediación de la iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad, el tesoro de las satisfacciones de Cristo, y de los santos, La indulgencia es parcial o plenaria, según libere de la pena temporal, debida por los pecados en parte o totalmente, todo fiel, puede lucrar para sí mismo, o aplicar por los difuntos, a manera de sufragio, las indulgencias tanto parciales, como plenarias. Código Derecho Canónico 1983 1472 Para entender esta doctrina, y esta práctica de la iglesia, es preciso recordar, que el pecado tiene una doble consecuencia, el pecado grave, nos priva de la comunión con Dios, y por ello, nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación, se llama pena eterna del pecado, por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña un apego desordenado, a las criaturas, que tiene necesidad de purificación, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Esta purificación, libera de lo que se llama, la pena temporal del pecado, estas dos penas, no deben ser concebidas, como una especie de venganza, infligida por Dios, desde el exterior, sino como algo, que brota de la naturaleza misma del pecado, una conversión, que procede de una ferviente caridad, puede llegar, a la total purificación del pecador, de modo que, no subsistiría ninguna pena. 30. 1551. 1563. 14. 73. El perdón del pecado, y la restauración de la comunión con Dios, entrañan la remisión de las penas eternas del pecado, pero las penas temporales del pecado, permanecen, el cristiano, pues, debe esforzarse, soportando pacientemente los sufrimientos, y las pruebas de toda clase, y llegado el día, enfrentándose serenamente con la muerte, por aceptar como una gracia, estas penas temporales del pecado, y debe aplicarse, tanto mediante las obras de misericordia, y de caridad, como mediante la oración, y las distintas prácticas de penitencia, a despojarse completamente del hombre viejo, y a revestirse del hombre nuevo. En la comunión de los santos, 1474. El cristiano, que quiere purificarse de su pecado, y santificarse con la ayuda de la gracia de Dios, no se encuentra solo. La vida de cada uno de los hijos de Dios, está ligada de una manera admirable, en Cristo, y por Cristo, con la vida de todos los otros hermanos cristianos, en la unidad sobrenatural, del cuerpo místico de Cristo, como en una persona mística. 1475. En la comunión de los santos, por consiguiente, existe entre los fieles, tanto entre quienes ya son bienaventurados, como entre los que expían en el purgatorio, o los que peregrinan todavía en la tierra, un constante vínculo de amor, y un abundante intercambio de todos los bienes. En este intercambio admirable, la santidad de uno, aprovecha a los otros, más allá del daño que el pecado de uno, pudo causar a los demás. Así, el recurso a la comunión de los santos, permite al pecador contrito, estar antes, y más eficazmente purificado, de las penas del pecado. 1476. Estos bienes espirituales, de la comunión de los santos, los llamamos también, el tesoro de la iglesia, que no es una suma de bienes, como no son las riquezas materiales acumuladas en el transcurso de los siglos, sino que es el valor infinito e inagotable que tienen ante Dios, las expiaciones, y los méritos de Cristo nuestro Señor, ofrecidos para que la humanidad, quedara libre del pecado, y llegase a la comunión con el Padre. Solo en Cristo, Redentor nuestro, se encuentran en abundancia, las satisfacciones, y los méritos de su redención. Hebreos 7, 23, 25, 9, 11, 28. 1477. Pertenecen, igualmente a este tesoro, el precio verdaderamente inmenso, inconmensurable, y siempre nuevo que tienen ante Dios, las oraciones, y las buenas obras, de la bienaventurada Virgen María, y de todos los santos, que se sacrificaron por la gracia de Cristo. Siguiendo sus pasos, y realizaron una obra agradable al Padre, de manera que, trabajando en su propia salvación, cooperaron igualmente a la salvación de sus hermanos, en la unidad del cuerpo místico. 1478. Las indulgencias, se obtienen por la iglesia que, en virtud del poder de atar y desatar, que le fue concedido por Cristo Jesús, interviene en favor de un cristiano, y le abre el tesoro de los méritos de Cristo, y de los santos, para obtener del Padre de la misericordia, la remisión de las penas temporales, debidas por sus pecados. Por eso, la iglesia no quiere solamente acudir en ayuda de este cristiano, sino también, impulsarlo a hacer obras de caridad, de penitencia, y de caridad. Trento 1563. 1479. Puesto que los fieles difuntos, en vía de purificación, son también miembros de la misma comunión de los santos, podemos ayudarles, entre otras formas, obteniendo para ellos, sus indulgencias, de manera que se vean libres de las penas temporales, debidas por sus pecados. Esta es la creencia de la iglesia, respecto al purgatorio. Es conocido que en los últimos años, varios teólogos católicos, han negado la posibilidad del alma, separada del cuerpo, lo que los lleva a abordar, el tema del purgatorio, de maneras que no concuerdan con la fe católica. Este error, surge por diversas influencias convergentes, como la teología protestante, la filosofía trascendental, y una antropología unitaria, que no reconoce una distinción clara entre alma y cuerpo, acorde con la razón y la fe cristiana. Sin embargo, el catecismo de la iglesia católica, especialmente en los números que hemos mencionado, reafirma la fe en el purgatorio, como el lugar, donde las almas de los difuntos, son purificadas. De esta manera, tanto la liturgia, como la devoción del pueblo cristiano, están en lo correcto, al pedir a Dios, que las almas de los fieles difuntos, descansen en paz. Importancia de la fe en el purgatorio. La fe en el purgatorio es de suma importancia, y aquí quiero destacar algunas reflexiones al respecto. El amor divino se revela en toda su magnificencia, cuando consideramos que, si no experimentamos plenamente la deificación en esta vida, Dios continúa obrando en nosotros en el purgatorio, buscando transformarnos completamente en Él. Para evitar pecar, es crucial recordar el purgatorio. Debemos mantener una fidelidad extrema a la gracia de Dios, para no resistirla, ya que incluso los pecados leves, pueden causar deformidades, que obstaculizan nuestra unión perfecta con Dios. En cuanto a la penitencia, los pecadores, deben tener presente que, a pesar de la infinita misericordia de Dios, y el perdón completo de nuestros pecados, aún necesitaremos una purificación prolongada en el purgatorio, para eliminar, todas las marcas de nuestras faltas, que no hayamos limpiado suficientemente en este mundo, mediante la penitencia. Para mostrar, una verdadera caridad, hacia nuestros hermanos difuntos, es esencial que mantengamos, viva y activa nuestra fe en el purgatorio. De lo contrario, es fácil caer, en la idea de que, una vez que hemos cumplido, todos los deberes de caridad, con los enfermos graves y agonizantes, como velar por ellos, proporcionarles atención médica, apoyo moral, etc. Ya no hay nada más, que podamos hacer por ellos, tras su muerte. Sin embargo, la fe cristiana, nos enseña lo contrario, que podemos, y debemos, hacer mucho más por ellos. Antiguamente, la comunidad cristiana, tenía una mayor devoción, hacia las almas del purgatorio, ya que creía firmemente, en su existencia, y en la efectividad, de las oraciones, y sacrificios ofrecidos, en su nombre. Se rezaba diariamente, por ellos, especialmente, por los familiares, se ofrecían misas, y penitencias personales, con mayor frecuencia. Hoy en día, hablar de la muerte, se considera tabú, y es fácil olvidar, ofrecer sufragios, por los difuntos. Sin embargo, la iglesia, continúa exhortándonos, a orar, y ofrecer sacrificios, por ellos. En cada celebración, eucarística, recordamos a los difuntos, y en las vísperas diarias, pedimos por ellos, en nuestras plegarias finales. No debemos descuidar, esta responsabilidad, pues lo que hagamos, por nuestros hermanos difuntos, ahora, es lo que desearemos, que hagan por nosotros, cuando estemos, en el purgatorio. Además, debemos tener, una verdadera devoción, por los fieles difuntos, quienes ya están, confirmados en la gracia, y han alcanzado, la certeza de la salvación, en Cristo. Nosotros, en cambio, aún estamos en camino, hacia esa plenitud, por lo que, al mostrar, devoción hacia ellos, reconocemos nuestra unión, como miembros, del cuerpo de Cristo, y fortalecemos, nuestra esperanza, en alcanzar la salvación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!